Bueno, pues mire, sigue, sigue, lógicamente, de alguna manera, afectando a nuestro diario vivir aquí en nuestra comunidad. De alguna forma nos vemos afectados y esto, sin lugar a dudas, viene a alterar la situación de la industria maquiladora. Y es que a partir del próximo lunes, este 18 de septiembre, la zona comercial del Puente Libre va a ser cerrada una vez más, de manera temporal, para, dicen, facilitar el procesamiento de migrantes. Se trata de una suspensión temporal para permitir a la patrulla fronteriza el procesamiento de los no ciudadanos que han llegado entre los puertos de entrada, incluyendo a integrantes de la población considerada vulnerable, como es el caso de familias y niños no acompañados. En el comunicado oficial se dio lo anterior, señalando que el CBP planifica y ejecuta periódicamente medidas de contingencia como esta, para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran bajo la custodia de la agencia. El comunicado detalla que se trabajará para restablecer las operaciones normales lo más rápido que sea posible. Gracias. Gracias.